¿Qué onda? ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Ani Barajas y bienvenidos un día más a este su canal. Oigan, hace un tiempo les subí un video de cómo hacer que cuando tú subas una historia a Instagram se viera de mejor calidad y vi que les gustó mucho y ese video aún tiene comentarios recientes, entonces estuve pensando en hacerles un video de cómo hacer que tus posts de Instagram también tengan una super calidad, o sea, la foto que va en tu feed que publicas como publicación, así. Y esas fotos quiero que también tengan una buena calidad para ustedes y pues sí, eso vamos a ver hoy. Prácticamente vamos a estar utilizando una aplicación que está tanto para iPhone como para Android e igual manera también lo vamos a hacer directamente desde la aplicación de Instagram, o sea, les voy a dar como que unos trucos para hacer que tu foto tenga la mejor calidad. Ustedes pueden ir a mi Instagram que es Ani Barajas y van a ver que todas mis fotos, si ustedes hacen como zoom, se ven súper bien, o sea, se ve súper cool porque yo hago estos trucos. Así que ahora se los voy a dar a ustedes, vamos a ver el video. Primero que nada, ¿por qué las fotos se les quita la calidad al subirlas? No es que se les quite la calidad al subirlas, obviamente cuando las subes a Instagram siempre se va a quitar un poquito la calidad o a cualquier app, pero como nosotros editamos nuestras fotos antes de subirlas, puede que las pases hasta por 3, 4 aplicaciones, entonces esto hace que tu foto pierda calidad, ¿ok? Entonces por eso pasa esto. Como vemos en esta foto de Jimin y Jungkook, si yo le pongo zoom, se va a pixelear demasiado, ¿por qué? Porque yo tomé captura de Instagram de esta foto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es irnos a la aplicación de Remini. Sé que a muchos no les gusta porque dicen que deforma y no sé qué, pero la verdad es que si tomas la foto en el día con una luz buena, esta aplicación es súper excelente. Entonces, aquí donde dice mejorar, nosotros le vamos a dar un clic y nos va a mandar a nuestra galería. Después seleccionas la foto y le damos en la palomita. La aplicación literalmente va a hacer todo el trabajo, te dice creando tareas y de sí o sí te va a mandar un anuncio hasta de 30 segundos. Lo tienes que ver todo porque si no, la aplicación no te deja editar. Ok, esta aplicación al día te deja editar 5 fotos máximo. Si tú quieres más de 5 fotos, tienes que pagar, pero si no, pues con esas 5 yo digo que está súper bien. Por si quieres subir un post a tu perfil de Instagram, pues está bien que editas una foto, no hay necesidad de más. Bueno, aquí yo si hago zoom, vean, ya se ve súper bien su carita y todo, la pielisita. Lo que yo hago es siempre poner esta rayita que está aquí hacia la izquierda para ver completamente el resultado, como ven. Ya luego en la palomita que está aquí le doy en descargar y si te manda otro pequeño anuncio y le quitas y pues ya, se guarda en tu galería. Así de fácil. Como vemos, aquí ya se guardó en nuestra galería y si nosotros hacemos un zoom, vamos a ver que la foto se ve de súper buena calidad y así, ¿vale? Vean, o sea, se ve súper genial. Bueno, ahora para llevarlo a Instagram simplemente le das como si fuera a subir una foto y aquí le das en siguiente y en la parte de abajo dice editar. En editar nosotros nos vamos a ir hasta el final, en la opción que está hasta al último y en esa opción de nitidez le vamos a subir a un 50 más o menos. Si tú quieres más, pues más, pero a veces se ve medio raro. Y ya, así de fácil, tú subes tu foto a tu Instagram y se va a ver de una súper buena calidad. Si quieren revisar mi Instagram, que es este, si ustedes hacen zoom, vean, se ve cada súper detalle de mis fotos. Es porque yo siempre cuando voy a subir un post, paso la foto por Remini y hago estos pasos. Vean los ojos, o sea, se me ve todo súper nitido, las cejas. Así es como yo edito mis fotos antes de subirlas, ¿ok? Porque me han preguntado mucho que cómo yo podía hacer que tuviera buena calidad. Pues es así de fácil y sencillo como mi feed se ve bien porque lo paso por estas cosas y se ve súper buena calidad. Espero de todo corazón que les haya gustado demasiado el video. Si fue así, no olviden regalarme su like, suscribirse y nos vemos en algún otro video. ¡Gracias!